Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides un jueves más a estas mesas de charla de los Metro. Ya saben que cada semana estamos teniendo una conversación diferente con un panel distinto cada semana con una temática y hoy vamos a hablar de diseño de escenografía. Yo soy Davo Herrera y me complace mucho estar con ustedes esta tarde. Antes de comenzar les quiero recordar que por favor nos sigan en redes sociales arroba los Metro MX en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter en todos lados. Muchas gracias a la gente que ya se está conectando en vivo en Facebook y en YouTube. Pues si ya están por aquí, pues no les cuesta nada de una vez suscribirse al canal de YouTube o darle like a la página de Facebook para que no se pierdan estas mesas en vivo que regularmente están siendo los jueves a las 5 de la tarde y que además pues pueden tener acceso a todo el contenido que tiene los Metro para todos ustedes y todos ustedes. Así es que por favor pues denle like, suscríbanse, comenten, activen la campanita. Ya saben todas esas cosas. Compartan por favor estas transmisiones para que lleguemos a más personas y que podamos tener estas conversaciones mucho más nutridas para el equipo de los Metro. Es muy importante que ustedes se sumen a la conversación y les decía que hoy vamos a platicar sobre diseño de escenografía y para ello tenemos a una tercia de personas que bueno la verdad es que son cumbre en la escenografía de teatro en la Ciudad de México y pues bueno no me detengo voy a empezar ya con las presentaciones. Ella es escenógrafa, estudió la carrera de arquitectura de interiores en la Universidad Centro de la que egresó con honores en el 2017 y realizó también estudios en la ENSAF en París. Desde 2017 se ha desempeñado como asistente de escenografía para Adrián Martínez Frausto y además realizó el trabajo de escenografía de la obra Pequeñas Grandes Cosas que actualmente se está presentando en el Teatro Milán y ella es Daniela García Moreno. Hola todo el mundo. Muy bien, gracias. Gracias por invitarme. Pues aquí estamos felices de charlar contigo y con este para más que viene en camino. Nuestro siguiente invitado es escenógrafo, iluminador, graduado de Ítaca College y ha trabajado en un amplio rango de proyectos de escenografía e iluminación para teatro y televisión. En 2019 ganó junto con Adrián Martínez Frausto el premio Metro a Mejor Diseño de Escenografía por el musical Hello Dolly. Él es Emilio Martínez Suerita. ¿Cómo estás Emilio? Hola, ¿qué tal? Qué bueno verlos. Igualmente. Que además andas en... ¿En dónde andas Emilio? En San Luis Potosí, en San Luis Potosí. ¿Y qué tal el clima, oye? Ha estado lloviendo. Está, la verdad, bastante bien. Bastante bien y bien bonito trabajar por aquí. Muy bien. Muy bien, pues bienvenido. Gracias. Y nuestro tercer invitado, él estudió la carrera de arquitectura en la Universidad Iberoamericana para después trabajar como escenógrafo teatral. Estudió y colaboró con el maestro Alejandro Luna. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Ha diseñado más de 100 escenografías para producciones mexicanas e internacionales de ópera, teatro, danza y teatro musical. Su trabajo se ha presentado en más de 12 países y ha sido exhibido en 5 emisiones de la Cuadrenal del Diseño Escénico en Praga, donde además ganó una mención honorífica en el año 2003. Fue premiado con la medalla de oro como mejor escenógrafo por el World Stage Design Toronto 2005 y ha ganado dos premios Metro. Él es Jorge Ballina. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, ¿cómo están? Pues muy bien. Muchas gracias por invitarme. Pues aquí felices, insisto, felices de poder participar en esta mesa con ustedes que no sé usted. Bueno, ahorita platicamos, ¿no? Les decía hace un momento antes de iniciar la transmisión que tenemos aquí unas preguntas preparadas para ustedes, pero de entrada a mí me parece que el diseño escenográfico como el diseño de iluminación son dos áreas que de pronto sabemos que están ahí y que se alcanzan a percibir, pero a veces como que se pierden y a veces no ponemos tanta atención, salvo que sean muy, muy emblemáticas, ¿no? Las podemos reconocer. Me gustaría empezar por eso, ¿no? ¿Cómo se sienten al respecto? ¿Cómo abordan esta perspectiva de su labor, tal cual, de la escenografía? ¿Hasta dónde abarca el trabajo del escenógrafo o la escenógrafa? ¿Por qué no empezamos contigo, Dani? ¿Qué hace en términos generales? ¿Qué hace? Bueno, el hasta dónde abarca depende. Si quieres hablar de procesos, ahora sí, desde que pones el papel, el lápiz en el papel, y hasta aquel día del estreno o inclusive después, ¿no? Para mí, el, el, ahora sí que empieza desde el leer el texto, o sea, desde que te llaman, que tienes la plática con el posible director, productor, o sea, entender la visión, ¿no? Y leer el texto y volverlo a leer y hacer el research, este, digo, eso es parte de, pues, mi proceso, ¿no? Y se te viene una idea y algún bosquejito, o sea, depende. Pero la verdad es que si es un trabajo que abarca muchísimo, o sea, abarca mucho tiempo, abarca muchas horas, abarca, pues, saber de todo. O sea, nunca sabes de dónde va a llegar la inspiración, de dónde vas acá, de dónde va a ser el mejor lugar de, del cual agarrarte para un concepto. O sea, puede ser una pintura, puede ser otra obra a veces. O sea, depende si estás referenciándote de alguien o estás queriendo evitar, este, que se parezca. Porque hay veces que te llegan y te dicen, esto ya se hizo, eso es justo lo que no queremos, ¿no? Entonces, ah, güey, por acá, ¿no? Este, y pues, básicamente, trabajo de la mano con el director o la directora. Y, claro, así que depende de cada quien, sketch-ups, maquetas, planos constructivos, visitas de taller y hasta el día del montaje y todo el proceso de montaje. Es muy variado, ¿no te podría decir cómo? Específicamente algo, claro, sí, sí, sí. Sí, porque entiendo mucho que el trabajo de quien diseña escenografía, pues, forma parte del equipo creativo, ¿no? Esta figura, por lo tanto, ese pimponeo con la dirección, pero que también con vestuario, pero con iluminación, pero con todo el equipo, pues, se vuelve muy complejo, ¿no? Por eso un poco la pregunta es qué abarca, porque me parece que es un, una amalgama, ¿no, Emilio? Definitivamente, y como bien dijo Daniela, creo que la palabra proceso es muy importante porque ese proceso del escenógrafo cambia mucho dependiendo de dónde esté trabajando, por ejemplo. Empezando por ubicación, desde qué país, qué estado, con qué tipo de equipo creativo. Y aún más que es bien bonito si el proceso es teatro, ópera, danza, artes vivas, instalación, que muchos escenógrafos, especialmente en México, pues, tienen esa diversidad de proyectos y que tiene que ver con las aptitudes que tiene un escenógrafo sirven usualmente para estos procesos. Y también hay algo bien padre, que bien lo dijiste, nuestro proceso, así como es con ese equipo creativo que trabaja para un texto o para un proyecto colaborativo, también nosotros muchas veces somos la conexión con el espacio físico en el teatro y, por lo tanto, tenemos mucha comunicación con no solo las personas que realizan la escenografía, sino con las personas que operan el teatro. Y ese es otro aspecto bien padre de los alcances de un escenógrafo o una escenografía. Y en ese sentido, Dani, Jorge, bueno, Emilio igual, ¿en qué momento de este proceso ustedes tienen este contacto con la gente que elabora en el teatro? Que otra de las preguntas justo tiene que ver con los espacios, pero ¿cómo llegan a ese momento y cuál es la participación? Porque no había visualizado esa parte de, me tengo que comunicar con la gente que trabaja en el recinto, ¿no? Porque al final, pues, que les están dejando en sus manos, pues, ¿no? El trabajo que ustedes están haciendo. Creo que bueno, el, es básico que todo lo que tienes, lo que diseñaste se tiene que concretar en la vida real y la, y la, los que lo van a mover y los que lo van a montar y los que, de los que tu trabajo depende totalmente al final es la gente, los técnicos del teatro. Entonces la relación con ellos es vital. ¿En qué momento? En realidad es raro que tal vez tienes un scouting al principio o algunas juntas técnicas, pero ese proceso empieza ya muy tarde en el proceso, que es cuando entras a montar el primer día de montaje en el teatro. Pero esa buena comunicación, que muchas veces es a través de un stage manager, es básica para comunicar que todo lo que hagas suceda de verdad. Y si les caíste mal a los técnicos, ya te fregaste. ¿Sí les ha pasado? Sí, claro. Es más, es peor pelearte con un técnico que pelearte con el director. ¿Qué tipo de cosas? Ya no sé si está muy ventaneando esto, pero ¿qué tipo de cosas les han hecho así la gente del equipo técnico? No digan de dónde. No es que te hagan algo, pero pueden decir, pues ya no escucho indicaciones de ella. Ya. O simplemente no lo hacen y punto, ni qué haces. Sí, más bien, a mí no me ha tocado realmente algo muy grave, pero sí me ha tocado ver que, pues, o sea, o si cooperan contigo, ya tienes todas las de ganar y el trabajo se hace muy fácil. Y cuando se resisten, puede ser la peor pesadilla, porque es trabajar con obstáculos. Claro. Y que tiene que ver un poquito con un proceso de todos entender cuál es su posición dentro del proyecto, independientemente de qué teatro esté. Y que todos estemos en la misma conversación desde el principio, ¿no? Lo peor que puede pasar es que alguien en alguna parte del proceso, por algún error de comunicación que puede tener que ver hasta con documentación de diseño, no sepa lo que va a ir en el teatro, ¿no? Y ahí es donde empiezan los problemas graves que pueden terminar, este, posponiendo o cancelando o cambiando de teatro el proyecto, ¿no? Claro, que al final son temas de comunicación, ¿no? Es decir, que haya un enlace cercano, pues, con el equipo. Y ahorita que hablabas, Jorge, de estas visitas, ¿no? Por ejemplo, el scouting, me imagino, y justo la pregunta es, ¿qué tanto toman en consideración el recinto en el que se va a presentar la obra? Para jugar, por ejemplo, ¿no? Me imagino el hilador, ¿no? Que tiene además esta como extensión hacia la sala de butacas. ¿Cómo incluyen al recinto en su proceso creativo? Pues, es importantísimo conocer el teatro y sentirlo e incluirlo en el diseño. También hay veces que no sabes que si va a ser solo ese teatro o que tienes que diseñar como para adaptarlo a muchos teatros o para gira o para que vas a un teatro y luego te lo cambian. Y eso se puede volver un problema. Si desde el principio lo sabes, es más fácil. Y a veces cambias por completo la conformación del teatro. Me ha tocado hacer en el Insurgentes dos obras que el público está en otro lado de lo normal. Y luego en otros teatros de hacer la obra sobre el escenario con el público en el escenario. En fin. Pero yo siento que mientras más conozcas el espacio, más te puedes adaptar a el de diferentes maneras. Y en general, a mí me pasa cuando tengo toda la libertad del mundo que no se me ocurre nada. Y cuando tienes una obra difícil que resolver, un concepto claro del director o dificultades de esta obra, tienes poco dinero, te tienes que ir de gira, está en este teatro, pero luego se pasa al otro. De pronto, acabas llegando a las soluciones más interesantes. O sea, curiosamente, cuando tienes todo el presupuesto y puedes hacer lo que quieras y tienes toda la técnica, es cuando de pronto cuesta más, a mí me cuesta más trabajo como de llegar a algo porque no tienes de dónde agarrarte. O sea, me ha pasado así que te toca hacer un evento en donde haz lo que quieras. Y no se me ocurre nada. O sea, necesito una historia de dónde agarrarme, necesito un concepto de dirección, la parte colaborativa del trabajo en equipo. Ahora que preguntabas al principio, ¿qué abarca? Pues creo que justo el problema o lo bueno, el problema y lo bueno de las artes escénicas es que son un trabajo en equipo. A veces tú como escenógrafo acabas medio codirigiendo y medio codiseñando lo visual, pero es una cosa en conjunto que todos, y en México se trabaja muy horizontalmente, a diferencia de otros países en donde el director es Dios y le tienes que hacer caso. Este, acá, pues es un rebote de ideas en donde todos estamos medio metiéndonos en lo de todos y acabas creando en conjunto la cosa y ya no sabes qué se le ocurrió al director y qué se te ocurrió a ti, qué se le ocurrió al vestuarista. Y yo creo que el objetivo siempre es crear un espectáculo integrado en donde todo se una y cuente una historia o invente un universo o lo que sea. Ahora, obviamente, al escenógrafo le toca más la parte visual, el espacio, las imágenes, junto con el vestuarista y el iluminador. Pero básicamente, para mí creo que lo que abarca, para mí la escenografía es el espacio para que las acciones que sucedan en la escena sucedan de la mejor manera. Yo siempre diseño a partir de lo que pasa en la escena, de la acción. No parto tanto de dónde estoy, de qué época y eso, obviamente sí. Pero para mí lo importante es lo que sucede, la acción. Que el espacio responda a lo que pasa. Exacto. Y como decía Jorge, hablando de temas visuales y la importancia de la comunicación y del trabajo en equipo, o sea, justo se nota cuando no hay comunicación entre alguno de esos tres visuales y típico que llega el escenógrafo y pone, ahora sí que el estampa de la cortina es el mismo que el de la falda, ¿no? Esto lo dice, está ahí. Ups. O sea. Sí, pero. A propósito. Salvo que sea a propósito, pero entonces es justo. No debería notar, no debería verse el. Ay, ok. Sí, exacto. Como cuando llegas vestido igual a una fiesta, ¿no? Sí. ¿Qué está pasando aquí? Y claro, porque esa comunicación, que justo es una de las preguntas que teníamos acá en mente para la charla de hoy, esa comunicación tiene que ser muy constante justo para que no pasen esas cosas, ¿no? Y hace rato Emilio lo decía también, ¿no? El que todos estemos, bueno, todos estén, como si yo me dedicara al teatro, como que todos estén en la misma página para que se cuente la misma historia, ¿no? Cada quien desde su profesión, por supuesto, ¿no? ¿Qué tan difícil es este proceso? Porque yo lo que me imagino, nunca, insisto, no me dedico al teatro, no he estado tan inmerso en estos procesos, pero yo lo que un poco me imagino es que de pronto hay reuniones y de pronto cada quien se va a sus estudios a trabajar música, iluminación, vestuario, escenografía, y se encuentran así como, pues, a ver, ¿qué llevas? ¿O si es como trabajo constante, acompañamiento? ¿Cómo es? En general, como es, yo sé que cada obra puede ser diferente, pero en general, ¿cómo es? Exactamente, depende del proceso y usualmente hay algún tipo de comunicación, dependiendo de la estructura de la obra, sobre cuántas sesiones, por ejemplo, hay muchos proyectos en los que les llamamos juntas de diseño, tenemos una, dos, tres, cuatro juntas de diseño en las que cada disciplina de diseño va desarrollando su proyecto, por ejemplo, en muchos procesos yo empiezo con investigación visual, luego nos vamos a bocetos, de bocetos una maqueta blanca, de una maqueta blanca y a una maqueta de color, y cada vez que se presenta eso, de manera paralela todas las demás disciplinas de diseño, van desarrollando su documentación, y si todo se está haciendo de manera orgánica, se nota como, vamos así, como nadando juntos de alguna manera, ¿no? Y eso ya nos permite que ya cuando el proceso de diseño concluye, ya se puede pasar a un siguiente proceso, que es el proceso de realización, ¿no? Y cuando termina el proceso de realización, el proceso de montaje y ensayos técnicos, y luego ya llegamos al estreno, ¿no? Pero sí, el momento básico son esas primeras juntas, en donde la concepción se hace completa, de todos estamos haciendo la misma puesta en escena, y eso es lo difícil, porque parece, unos creen que el escenógrafo llega con un diseño y el vestuarista con otro, y de repente se junta, no, todo lo vas, como debería de ser, o como mejor funciona, es que todo lo vas descubriendo juntos. Llegas a la primera junta y tienes unas cuantas ideas, o a lo mejor llevas algunas referencias de posibles estilos. Muchas veces en la primera junta, lo que discutes es lo que no vas a hacer. O sea, como esta obra no la queremos hacer realista. Sí, lo que decía Daniel hace rato, ¿no? Así de, esto ya se hizo, esto no lo queremos, no repitamos esto, ¿no? Exacto, no, no va a ser la lista, la de época, la queremos lo que sea. Luego ya vas descubriendo cómo sí la quieres hacer, pero a partir de ideas un poco más abstractas, a veces sin haber hecho una raya, ni un boceto, ni nada, vas llevando referencias, vas hablando de ideas, de cómo quiere el director contar la historia, cuál es el enfoque de la puesta en escena que estamos haciendo, pero lo descubres en conjunto. Y a mí me pasa mucho, yo como parto de la acción y el espacio, y lo último que decido es como el estilo, lo visual y los colores, y muchas veces eso lo saco de lo que llevó el vestuarista, o de las cosas del iluminador, o como que te vas provocando, tú lleva, alguien lleva una referencia y entonces al director se le ocurre una escena de tal manera, o al vestuarista lleva tal textura, y entonces yo decido usar esos colores para integrarme, pero siempre el objetivo es la integración de todos los elementos, pero se va haciendo como por pasos, y llevas algo, y si ves que no funciona, es mejor cambiarlo tú, a ponerte de necio, porque no va a servir, si ves que el director no lo entiende, no le prende, o no va a saber qué hacer con ese espacio, es mejor cambiarlo, y empezar a otra cosa que lo estimule y que le dé posibilidades de juego. Exacto, y como dice Jorge, o sea, hay muchas veces en que nos pasó recientemente, precisamente llegas con tu show and tell, a ver, estas por aquí van mis ideas, estas son mis imágenes, y tal cual, tal cual que te dice Jorge, la de vestuario de las fotos fue como, es que ya viste esa, el fondo de esa, algo que aparte yo lo había puesto como de second thought, o sea, al final, la puse como de relleno, y esa fue la que llamó la atención, y todo el mundo de, claro, podría ir por ahí, o sea, y todo lo que yo tenía pensado, como que dijimos que no, ¡pum!, pero no, pero hizo todo el sentido del mundo, y dijimos, claro, ya, ahí está, es eso, ¿no? Y te lo juro, fue por el comentario de algo más, y a veces, hay veces que en lo que tú te imaginas que va a quedar, No queda. Cero, o sea, es increíble, esa es la parte padre, o sea, y por eso es que este trabajo, bueno, nunca, bueno, trabajo, esta profesión, nunca es aburrida, o sea, definitivamente nunca es aburrida. Y además porque me imagino cada, les decía, ¿no?, cada obra es diferente, porque además son equipos diferentes, y eso invariablemente va cambiando la naturaleza de los proyectos, y aunque sea la misma, el mismo equipo, pues la historia es distinta, ¿no?, entonces exploran cosas distintas en cada vez, pero, ¿cuáles son estos retos? Es decir, ¿qué consideran que es lo más difícil de su labor? De, ok, vamos a contar esta historia, pero esto es donde más trabajo me cuesta, o tener este contacto, estos enlaces, ¿qué es lo que más difícil se les hace? Híjole, depende del proyecto. Hay una cosa ahí muy interesante, digo, en la reflexión de qué cosas se me han hecho difíciles, hay veces que hay, por ejemplo, un poco entendimiento de cuánto tiempo requiere un diseño para gestarse o para realizarse, y cuando haya un reto de tiempo, por ejemplo, difícil. Luego hay veces... Presupuesto. Hay exactamente un reto financiero, de poder adaptar una visión a un presupuesto determinado, que se puede volver a ser la parte difícil. Entonces, y justo hace poquito hablaba con otros diseñadores sobre cómo son tres aspectos, me estoy tratando de acordar del tercero, pero siempre es dinero, tiempo, y había otro. Creo que el número de gente realizándolo, algo así. Sí, la decisión. Siempre asumo que puedo quitar uno, pero si quito dos, ya así ya estoy en otro planeta, ¿no? Sí, como dices, ahora que hablas de la cantidad de gente involucrada, justo el cuánto input recibes y cuántas personas tienen opinión, ¿no? Es más fácil seguir indicaciones o escuchar a una o dos personas a que si de repente veinte están opinando, y esas veinte tienen poder de decisión para hacer cambios. Exactamente. Claro, porque si el equipo es grande, pues más personas van a opinar y por lo tanto puede ser mucho más complicado llegar a un acuerdo, ¿no? Pero si el camino del proceso es claro, todos van a acabar estando de acuerdo. Y es muy, cuando las ideas son claras, digo, no es nada fácil que las ideas son claras, pero cuando vas por un camino claro, que vas avanzando hacia un lugar, hacia alguna dirección, es muy fácil darte cuenta cuando alguien está haciendo algo que se está saliendo. Y hablo tanto conceptualmente como de organización, de tiempos, de eso no va a dar, eso que quieres hacer no va a dar tiempo, no va a alcanzar el dinero, no va a haber varas para colgarlo, o lo que sea, cosas así también muy concretas y prácticas. Pero siempre la clave es, lo difícil para mí, pero también es lo emocionante y lo padre cuando sale, es ensamblar toda esta bola de cosas. O sea, no somos artistas individuales, no somos artistas plásticos, o no hay una cosa de, es mi ego, mi diseño. Tienes que integrarte a una cosa de lo demás, entonces tienes que ser humilde y saber escuchar y saber integrarte a resolver, imponer ideas y a usar las ideas de los otros en lo tuyo y que las tuyas se usen en lo otro. Y eso es lo difícil, pero también es lo más satisfactorio cuando de pronto te trasciendes a ti y te integras a algo mucho más grande que tú. Totalmente. ¿Ibas a decir algo? No, justo, o sea, ahorita que hablan de trascender y que lograr todo este concepto, justo, o sea, cuando la audiencia puede ir a la obra y justo no fijarse solo en la escenografía o solo en el vectorio. O sea, al contrario, cuando algo en particular te llama la atención demasiado, es que you did it wrong. Al contrario, debería ser una experiencia on the whole y que estén centradas en la historia, en lo que ocurre, que en teoría justo nosotros somos el backdrop. Y que justo... Que te digan, qué padre está la escenografía, pero la obra no me gustó, pues no está padre. Y alguien me había dicho, y tal vez fue una conversación que tuve contigo, Jorge, de que alguien hablaba sobre los mejores proyectos son esos en los que escuchas al público salir y nadie nunca dice, nunca hace un comentario sobre la escenografía o la iluminación o el vestuario, ¿no? Tal cual. Como de cuatro partes a la obra. La obra, claro. Se logró la unidad. Exactamente. Se logró la historia. Se volvió la experiencia redonda, completa. Ajá. Aquí hay una pregunta en los comentarios de YouTube que me parece muy interesante, que dice, buenas tardes, tengo una pregunta, nos pregunta Nietzsche Magaña, ¿cómo puedo comenzar a involucrarme en la escenografía como arquitecto o arquitecta? Pues para los dos que son arquitectos, de hecho. Pues creo que es perfecta la profesión para empezar a involucrarse en la escenografía. Yo soy arquitecto también y creo que muchos de los buenos escenógrafos de México son arquitectos. Porque es lo mismo. Estás, como ya dije, diseñando espacios para acciones, para actividades que suceden en ellos. Y el arquitecto a eso se dedica. Justo. Ya traes la ganancia de por lo menos conoces los espacios, conoces las medidas, conoces la ergonomía. O sea, ya vas de gane. O sea, yo de hecho le agradezco eternamente a Laura Rode por darme esa recomendación. Yo la busqué acabando prepa y justo le dije, ¿qué me recomiendas para ser arquitecto? O sea, quiero ser escenógrafa. ¿Cómo le hago? Estudio arquitectura de base. Tal cual. Los mejores escenógrafos que conozco son estudiar arquitectura y luego se fueron y se especializaron en escenografía. En escenografía. No, de hecho debo decir, yo no me especialicé, acabé aquí por azares del destino. Y hay muchos casos, yo conozco bastantes arquitectos, por ejemplo, del UNAM, que sabían que querían ser escenógrafos a la entrada de arquitectura y decidieron, por ejemplo, en el caso del UNAM, aprovecharon la manera en la que están distribuidas las facultades, que es bien bonito, y estudiaban, no sé, en las mañanas arquitectura y luego iban a, en el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México, iban a la Facultad de Filosofía y Letras para hacer proyectos de teatro. Entonces, es una gran entrada en el caso de ser estudiante, por ejemplo, en cualquier universidad, buscar esas interrelaciones entre las disciplinas, que es bien bonito. Y literal, o sea, anúnciale a la gente que conoces, tú nunca sabes de dónde va a llegar el contacto. Yo justo en Centro llevábamos la materia de escenografía y tal cual, se lo comenté a mi profesora Edita, ¿no? Así de, hoy yo quiero hacer escenografía, no sé qué. Y dicho y hecho, acabó el semestre y de ahí salió el contacto con Adrián por Edita y porque yo había externado el que yo quería hacer escenografía y justo, Nietzsche, la verdad es que te recomiendo, mucha gente en este medio luego busca asistente, tú nunca sabes por dónde te va a llegar y tal cual, en ese momento Adrián necesitaba asistente y yo dije, pues yo quiero, pues más bien, él dijo, busca asistente, le entras y yo, órale va. Y desde entonces, o sea, necesitas un weigh-in. Yo así empecé también, o sea, yo desde muy chico sabía que quería ser escenógrafo, quién sabe por qué. Qué cosa más rara, ¿no? O sea, regularmente chicos que queremos ser bomberos, astronautas. Igual, a mí 14 años, o sea, sé exactamente el año que dije, quiero ser escenógrafo. Por Dios, más bien antes. 2000. Pero la manera, estudié arquitectura sabiendo que quería ser escenógrafo y pensaba estudiar una maestría, cosa que nunca hice, estudié un curso en Londres, que ahí me di cuenta que no necesitaba estudiar una maestría. Entonces, mi respuesta a la pregunta de Nietzsche es la misma que la. Ya estudiaste arquitectura, está perfecto. Ahora, pégatele a alguien de asistente, que yo hice eso con Alejandro Luna, y ahí es donde aprendes toda la parte práctica y todo, pero los conocimientos ya los traes. Tienes que adaptarlos a otra cosa que es teatro y que se aprenden prácticamente. Exacto. Yo debo decir que... Perdón, dicho eso, nada rapidísimo, los caminos son miles y diversos y nunca es tarde y de hecho una de las razones por las cuales yo creo que la disciplina de escenografía en México es maravillosa es porque la gente que llega a ser escenógrafo o escenógrafa viene de todo tipo de caminos, ¿no? Yo conozco escenógrafos artistas plásticos, escenógrafos que eran matemáticos, cosas así, escenógrafos que eran escritores y eso nutre a la disciplina y al arte y creo que eso es muy valioso, ¿no? Y eso justo en la falta de escuelas, irónicamente, en México nos ha hecho ser muy diversos y como nadie nos explicó cómo se hacía la escenografía o el vestuario, hacemos cosas muy originales y ahora somos guardistas y ganan premios en el extranjero. Es nuestro objetivo y nos enteramos que estábamos haciendo algo novedoso, pero por un lado sí se vuelve algo que que llama la atención fuera y todos estos premios que ganamos son porque descubrimos maneras diferentes sin querer de hacer las cosas y que México es un país muy de muchos estilos, muy diversos, como no hay una escuela clara, te vuelves todólogo, muy diferentes entre nosotros y nosotros mismos tenemos obras muy diferentes de unas a otras y yo creo que así debe ser, no creo que un escenógrafo tenga que tener un estilo personal justo porque cada equipo y cada obra te manda a hacer algo completamente diferente y también eso es lo entretenido porque no te aburres. Sí, la cultura mexicana es como muy resolutiva y eso también ayuda mucho a la parte creativa. Daniela, ¿ibas a decir algo hace un momentito? No, pero ya quedó quedó muy atrás. Muy bien. Ahora sí. Se va a partir la conversación. Dago, si quieres dilo tampoco. Pártela. Pártela. No, el tema de los asistentes es chistoso porque justo yo he sido asistente de los dos. Hola, Dome. Ahí está, ahí está. Ahorita que decías eso, Jorge, de los estilos y creo que las últimas seis preguntas que he dicho no venían en la escaleta pero miren, así es la vida. de los estilos que no necesariamente pues el escenógrafo o la escenógrafa como muchas áreas, la dirección, el vestuario, etcétera. A lo mejor ese estilo no está tan marcado pero ¿qué dirán ustedes que es parte de su sello? De su sello como profesionistas en el diseño escenográfico. Pues yo, o sea, creo que sí mis obras son como muy diferentes entre sí pero sí me clavo mucho en el espacio y tiendo a que el espacio esté transformándose todo el tiempo porque justo como parto de la acción y la acción se está moviendo todo el tiempo no parto del lugar que puede ser el mismo toda la obra parto de lo que pasa entonces si hago un espacio para cada momento de la acción pues mis espacios tienden a cambiar no necesariamente he hecho muchas escenografías estáticas pero sí soy famoso por hacer cosas muy complicadas y que se muevan mucho eso es verdad pero fuera de eso y pues a mí me gusta como enmarcar como controlar la composición de alguna manera con algo que contenga un marco una plataforma una caja o algo así pero creo que fuera de esto mis escenografías tienden a ser muy diferentes diversas tengo muy poquitas como para poder definir un estilo todavía pero hablando de planos si te vas mis planos son muy característicos más bien yo sigo son buenísimos son muy caros siempre muy minuciosos y a ti Emilio ¿cuál crees que sea tu diferenciador tu sello? híjole yo no no puedo o sea mi diferenciador es Emilio hay algo que yo yo creo que que sí tiene que ver y creo que igual en nuestra práctica nuestra personalidad también informa mucho al proceso y nuestros tipos de diseños yo tiendo mucho a tratar de adaptarme al proceso para lo que yo asumo mi mente asume funciona mejor para el proceso en ese sentido trato de hacer una siempre y hay veces que no me lleva a lugares bonitos pero trato de entender qué es lo que busca el director o qué es lo que busca el productor trato de entender cuál es ese ese mundo y lo este y trato de hacer la mejor versión de eso que repito es una estrategia que puede ser peligrosísima porque de repente hay veces que me encuentro con un director que sí podrá decir una directora que sí podrá decir es que yo lo quiero verde lo quiero azul lo quiero color mango y quiero que tenga tres centímetros aquí dos centímetros de allá y cuando ve la imagen completa de exactamente lo que ella pedía había pedido son proyectos ella o él son proyectos de lo que esa cabeza de dirección o de producción está súper feliz pero el proyecto no funciona para nada y que yo lo veo venir y hay veces que el error es no decirle así de oye aguado esto puede suceder si tomas este tipo de decisiones pero igual tiene que ver mucho con los con las personalidades y ya independientemente de eso en términos de trabajo yo por alguna razón qué bueno que tenemos esta plataforma pública yo soy actualmente soy muy conocido porque pues me gustan mucho los musicales y he hecho ya bastantes musicales pero me encanta hacer de todo ahorita de hecho estoy trabajando en una obra de texto así post drama este mitad texto mitad video entonces este a mí no le llamaría sello distintivo pero me encanta este colaborar en todo tipo de procesos que cambien que este que tengan diferentes condiciones que tengan diferentes intereses ¿no? este y eso creo que es padrísimo con respecto a lo que decía perdón para agregar un poquito a lo que decía Emilio de si el director te pide algo muy específico si hay que hacerlo hacerle tanto caso o no yo creo que muchas veces o sea si el director te está llamando es porque eres mejor escenógrafo que él idealmente ¿no? y hay directores muy buenos escenógrafos que no necesitan escenógrafos hay y en México hay muchos muy buenos pero cuando te pide cuando llega un director y te pide exactamente quiero una mesa amarilla con una silla aquí encima que de vuelta eso es ya para que te llama o sea ya lo estás diseñando ya y al carpintero y ya ejecuta lo diseñaste no me llames a mí pero lo que yo en ese caso lo que hago es tratar de entender por qué el director me está pidiendo eso qué quiere resolver con eso qué quiere contar con eso y a lo mejor entendiendo por qué le propongo algo mejor o a lo mejor tiene toda la razón y lo hago o a lo mejor este y no se me ocurre algo mejor o si me está llamando a mí pues es porque yo puedo proponer algo mejor y entonces me ha pasado muchas veces que propongo algo completamente diferente pero que le soluciona mejor todos estos problemas y le resuelve entonces no creo que haya que hacerle caso yo sí soy muy metiche de y eso creo que lo aprendí de Alejandro Luna de para bien o para mal de cuestionar al director y a mí me ha yo he sido director también he dirigido y justo el problema cuando me he dirigido y diseñado y justo lo que me hace falta cuando dirijo es alguien que me diga si me estoy equivocando claro porque la dirección no necesariamente es tener razón en todo no sino y volvemos al tema de que es un trabajo en equipo y si y si tienen claro no lo decías Jorge hace rato si tienen claro el objetivo pues evidentemente desde el expertise de cada una de las personas que forman parte de ese equipo creativo pues van a poder sumar y se van a como decías van a poder cuestionar para alcanzar ese objetivo de la historia que se tiene que contar y tiene que ver mucho con una generosidad de poder percibir qué es lo que cada quien puede traer a la mesa justo hablando de eso me acabo de acordar de una anécdota yo entré en Estados Unidos y mi segunda disciplina en ese entrenamiento era el diseño y iluminación tenía un maestro que era bastante bueno que nos nos comentó una vez que si nos damos cuenta de que en el caso de iluminación el director empezaba a dictar intensidades en muchos tipos de programación de iluminación la intensidad se puede dictar con un porcentaje así de a 100 a 50 a 40 que si nos damos cuenta de que eso estaba sucediendo algo andaba mal y que usualmente lo que teníamos que hacer es decirle uno por qué me estás dictando intensidades dos preguntar cuál era en ese formato siempre mi educación era muy estructuralista y muy formalista ¿no? así de era texto 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 y era hablar sobre con el director sobre cuál era la intención de por qué estaba pidiendo que sea más oscuro ¿no? quieres que se sienta más tenebroso quieres comunicar una sensación de miedo ¿no? entonces eso es justo creo que estrategias que uno va aprendiendo con el tiempo para lidiar con ese tipo de situaciones y que de hecho ya las he aplicado en México ¿no? que es padrísimo nos comenta también Nitze muchas gracias aclararon mi duda sigo estudiando pero me encantaría dedicarme a la escenografía y estar en su lugar bonito día Nitze seguramente lo vas a lograr y próximamente te tendremos aquí en uno de estos paneles y Ale Morando también en YouTube nos pregunta dice saludos a todos y en especial a Dani ¿cuál ha sido su mayor inspiración al crear una escenografía? y si me dejan agregarle un poquito a la pregunta de Ale ¿les ha pasado que de pronto ven algo otra escenografía una película leen no sé y dicen ¿esto lo quiero llevar al escenario? sí o sea yo tengo literalmente en mi Pinterest y en mi Instagram pero específico o sea puede ser una foto puede ser un objeto no sé y lo guardo escenografía en algún momento en algún futuro seguramente me va a servir claro estas referencias ¿no? por supuesto pero también las referencias o sea cuando tienes una obra en la cabeza cuando sabes que vas a diseñar tal obra aunque a lo mejor apenas apenas la leíste y todavía no has tenido la primera junta o ya hay ciertas juntas con el director y no has resuelto la obra todo es un estímulo todo de pronto este yo he resuelto escenografías porque en la noche me tropecé con una lámpara y se rompió la pantalla y agarro la pantalla este es el espacio que me soluciona todos los órale o o lo sueño así literal de este soñé con o sea don Giovanni que hice con Mauricio García los años soñé que poníamos un espejo wow que poníamos un espejo y él es perfecto todo lo redondea don Juan es un narcistista egocéntrico que se ve y acabó siendo el espejo el infierno que se lo lleva toda una metáfora de diez mil cosas y lo soñé un día no sé ni por qué pero y podría haber sido soñé con un espejo ah y ya y ya claro al director le prendió la idea más que a mí en un inicio de hecho este y se me ocurrió comentar se lo pude no haberselo platicado pero de pronto las los estimulantes y las ideas salen de las lugares más extraños y si puede ser una película una serie o algo que viste en la calle o algo que recordaste o algo que viste si Pinterest y estas cosas son muy útiles y justo en ese sentido yo y hay muchas veces que especialmente escenógrafos que están estudiando o estudiantes que quieren volverse escenógrafos me preguntan yo siempre recomiendo mucho 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 tener una gran biblioteca una gran biblioteca visual comprar libros que tengan recursos que puedan informar el diseño también ver muchas películas el subconsciente en acción nos decía aquí Beatriz Graf en Facebook que por cierto es mi mamá Beatriz y justamente películas otras disciplinas ir a museos de arte todo eso informa creo diferentes estrategias con las que podemos abordar un diseño y es padrísimo a mí usualmente y es algo que me he dado cuenta últimamente cuando tengo claro como el motor de mi diseño y usualmente es un motor conceptual como que todo empieza a fluir solo por ejemplo en el caso de a los 13 el motor era identidad y era claro que o sea cuando hablamos en el equipo creativo este musical se trata sobre identidad dije con razón esto puede ser esto esto puede ser el otro y así poquito a poquito y cuando yo puedo articular por qué tomé esa decisión no solo porque funciona en términos de composición visual y espacial hay algo que de repente una cosa lleva a otra y lleva a otra y todo empieza a funcionar en los buenos proyectos ya algún día les contaré de los buenos proyectos pero creo que aprendes más de los malos justo iba a decir de todas maneras se aprende cuando te equivocas es cuando más aprendes porque luego le atinas y no sabes por qué le atinaste y ya no sabes cómo repetir el proceso cuando te equivocas no vuelves a cometer el mismo error o bueno no deberías en teoría en teoría cómo manejan esa frustración ustedes de este diseño no funcionó o durante el proceso hay que cambiar esto durante el proceso yo con chocorroles y gancitos cosas que estoy tratando de alejarme ya es que cuando me frustro voy directo a la comida café yo debo decir que yo sí recurro y le marco a Adrián de oye tengo dudas a ver échame la mano y que es ahora de Adrián como un excelente mentor yo le agrade sí o sea yo todo lo que sé se lo agradezco Adrián se lo aprendí Adrián ha sido un excelente excelente maestro excelente jefe excelente persona sí le mandamos un abrazo Adrián este desapego entonces es difícil para la profesión de la escenografía sí lo bueno es que que lo bueno y lo malo es que es tan efímero lo que hacemos que también cuando te equivocas pues también pasa y hay que aprender de no volver a cometer el mismo error y creo que acabas de decir una palabra que para mí es muy importante en mi quehacer que tiene que ver con desapego que hay veces que me caso con una idea o creo que iba por un camino y es muy importante poder desapegarse y ver que es lo que funciona sí pues ya dejarlo si no funciona pues ni modo tal vez funcione para otra cosa y nos sirva de inspiración tal vez bote basura pero pues concentrarse y seguir me imagino y otra vez lo que te hace darte cuenta de que no funciona es lo demás que está a tu alrededor si no se integra a lo que propone el director o al vestuario o a la iluminación y ves que te crea más problemas que los que resuelve soluciones muchas veces un director o un escenógrafo o un diseñador o alguien imponen quieren imponer una idea y digo porque te sientes un genio brillante que quieres decir de esta obra tal cosa y luego esos son los peores montajes porque es cuando estás viendo una idea del director que no necesariamente sirve para contar la historia de esa obra o estás viendo una lo que el director quiso poner y la obra como dos cosas que no necesariamente se están integrando entonces si tú propones un diseño un concepto de diseño igual que un concepto de dirección debe de ser para resolver la obra y solucionarla y hacer que todo fluya si tu concepto está atorando las cosas hay que cambiarlo si está causando más problemas que los que te resuelve y se vuelve una camisa de fuerza está mal hay que cambiarlo y hacer otra cosa Emilio te pregunto aquí Fernando Espinosa ¿se te dificultó estudiar en Estados Unidos por el sistema de medidas que utilizan pulgadas, pies, etcétera? es una súper pregunta y justo yo así y de hecho me fui a los 17 18 años me fui a los 18 años entonces era así fue de las últimas cosas que pensé cuando me dieron así mi cinta métrica en pies y pulgadas así de no voy a decir que no o sea de los retos que enfrenté ya no fue el reto más grande ahora para mí es una bendición porque hay muchos proyectos internacionales en los que trabajo en los que soy mucho más fluido en entender las dos sistemas de medición y lo que debo decir es que ya un poquito en la crisis de esos primeros proyectos en los que trabajaba me di cuenta de que el sistema de pies y pulgadas aunque siempre lo hemos considerado estúpido en el sistema métrico y si tiene una gran cantidad de estupidez hay algo que lo hace muy humano o sea habla o sea de repente hay cosas que las proporciones son muy humanas que entiendes así de ah con razón por ahí va la situación de los pies y pulgadas y hay una cosa bien padre nosotros en el mundo del sistema métrico decimal este trabajamos siempre con 1 a 100 1 a 50 1 a 25 1 a 10 1 a 15 hablamos mucho por ejemplo del 1 a 33 punto 33 por ser una escala bastante amigable y bastante igual humana y fácil de reconocer en términos de proporciones y hay equivalencias muy cercanas en el en el caso del sistema métrico imperial que tiene que ver con este con eh eh quarter inch half inch y y y half inch que tienen correlaciones casi exactas en 1 48 me parece y 1 25 1 24 y 1 12 que entonces justo el de 1 24 la que más se acerca es 1 25 y el de 1 12 el que más se acerca es 1 10 entonces más o menos por ahí hay hay bastantes estrategias que puedo utilizar para hablar literalmente los dos idiomas de las conversiones tal cual es bien bien padre y luego aunque no lo creamos o sea bueno no es aunque no lo creamos muchos de las de las cosas con las que construimos o en el sistema métrico están basadas en en pies y pulgadas o sea el 1 22 por 2 44 en la altura de las puertas responden a medidas en feet and inches si al final del día si algo mide un 80 es 6 feet entonces no hay tanta tanto y los perfiles están en pulgadas y cosas yo hice un balete en Houston y yo estaba preocupadísimo por eso de las pulgadas y los pies hice todos me compré mi escalímetro ya con mis planos muy orgulloso y no pero aquí también usamos sabemos de metros y centímetros o sea lo pude haber hecho en metros y centímetros y no pasaba en Inglaterra y lo hice en metros y pues allá ya no se usa tampoco si fíjate que me costó más agarrarle al autocad en feet and inches o sea el trazar un plano desde autocad en feet and inches si es muy distinto a solo pensarlo ahí sí porque justo para ajá porque estás estás acostumbrado a trazar una línea de un metro no pues allá si lo pusiste en pie trazaste un pie que son 30 centímetros si lo tienes en pulgadas son 2 centímetros entonces sí es más es más problema de software digo eso es una cosa súper técnica pero justo decir una pulgada digo un pie dos pulganas es muy diferente a decir 1.2 pies o 1.2 pulgadas wow no lo había pensado nunca claro justo hay hay lenguajito de programación en autocad y en vector works etcétera que más te tienes que acostumbrar a cómo introducir esos valores no exacto justo yo aprendí que es más fácil poner inches pies y pulgadas o sea directo pulgadas tenemos otra pregunta aquí en youtube ¿qué escenografía han disfrutado más? nos pregunta Ja Saldaña una pregunta sí ahora que puede ser del proceso o que puede ser que hayan disfrutado por el concepto por la creatividad por la ejecución por cómo se vio al final pues desde diferentes perspectivas nos podrían decir cuál es la que han disfrutado más que conste que no estamos hablando de las escenografías pesadillas ya me le hicieron una vez y siempre es difícil escoger se me hace más fácil escoger las pesadillas las pesadillas pues si quieres tú conventa las pesadillas no las escenografías que más disfrutado son los procesos que más he disfrutado exactamente exacto procesos bonitos es muy disfrutable ¿cuál recuerdas que hayas disfrutado? El Hombre de la Mancha fue un proceso en donde todos conectamos muy bien y todos nos retroalimentamos a todos de una manera increíble desde el principio o sea hubo un taller con los actores en donde yo llevaba mis palitos y telitas y junto con los actores y con el director con el coreógrafo con la vestuarista con el iluminador todos juntos resolvimos las escenas o sea tal cual necesitamos hacer unos caballos aquí hay estos sacos aquí hay estos palos yo proponía un sube y baja con no sé qué alguien proponía no sé qué y de repente a ver aquí si me cuelgo esto de los pies ah yo traigo unos zapatos y de repente pum unos caballos mágicos que padre salieron en un taller entre todos de verdad en equipo y además muy consecuente con esa obra que se trata de unos presos haciendo una obra de teatro en la calle improvisando Don Quijote entonces tal cual lo hicimos así yo llevaba un storyboard yo tiendo a planear todo así con mucha anticipación con muy claramente pero en esa obra todo lo que llevaba planeado fue superado al máximo por lo que íbamos descubriendo entre todos en esas improvisaciones que salieron del ensamble de actores y fue padrísimo entonces esos son los proyectos más las que más disfruto no necesariamente no creo que esa sea una de mis mejores escenografías pero sí lo recuerdo como uno de mis proyectos más entrañables de proceso y las como más personales han sido las que yo he dirigido pues son más personales y me son las he disfrutado más pero pues también son las que más he sufrido la escenografía y la dirección y toda la responsabilidad que hay sobre ti pues sí son los proyectos más estresantes pero pues también son los más personales claro Emilio pues yo voy a mencionar uno de teatro musical y uno de teatro y los dos son más o menos recientes pues de teatro musical aunque no hay manera de decir que hay así un proceso perfecto y que todo está pero le tengo mucho cariño y le tengo muy bonitos recuerdos espero que Daniela García Moreno también fue parte de ese proceso y que es Hello Dolly hubo algo muy bonito de trabajar en el Insurgentes que hay algo de ese espacio que no sé a mí siempre me emociona muchísimo cuando tengo la oportunidad de estar ahí toda la compañía le tenía muchísimo amor al proyecto y había como algo bien bonito pues de la manera en la que sabíamos que lo que estábamos haciendo era un proyecto muy entrañable y en teatro mi proceso más bonito reciente es una obra que se gestó y se estrenó en el Centro Cultural Teopanzol con Cuernavaca es un proyecto en el que yo hice la escenografía iluminación y era un proyecto bastante modesto de alguna manera el proyecto se llamaba El Juego o La Revancha Perpetua y le escribió un director joven que se llama Héctor Flores Komatsu y había algo bien bonito porque estaba basado en el FOPOLBU y lo que estamos en este centro cultural que es hermosísimo que es el Centro Cultural Teopanzolico que está al lado de una zona arqueológica y la disposición de la zona arqueológica con respecto al auditorio informó muchísimo la manera en la que trabajamos en el espacio que era este espacio en juego de pelota que yo delimité con gaffer y con licos muy bien afocados el público estaba de los dos lados como si estuvieran presenciando un verdadero juego de pelota y tenía como una magia muy especial tuvo muy poquitas funciones en México pero es uno de los procesos que recuerdo con mucho cariño y son esos dos yo creo que muy bonitos recuerdos y tú Dani como dice Emilio o sea Hello Dolly fue increíble y también tiene un lugar especial en mi corazón porque fue mi primer musical y de las de las obras en las que más he aprendido un poco pues sí por meter la pata ¿no? pero de la o sea cuando creo que de solo hacer teatro a trabajar a de repente pasar a una escala de un teatro musical es impresionante ¿no? y la verdad es que nos divertimos muchísimo o sea sí fue un proceso bien padre ¿no? pero en realidad mi top two es justo uno que aparte hicimos a la par de Hello Dolly que fue la tía Mariela la tía Mariela estuvo divertidísimo y creo que justo tiene mucho que ver con el equipo desde el elenco o sea la productora todo todo todos le echaron todos los kilos y estuvo muy divertido era una obra que se planeó para irse de gira entonces aparte sabías que ibas a ir de gira a tres ciudades con todas estas personas y el hecho el mismo hecho de ciudad a la que llegábamos nos íbamos a cenar o sea es más por todo el proceso creativo y el cómo se ensambló todo de manera increíble ya en la puesta en escena o sea eso es una obra que yo digo wow o sea increíble y la otra y la otra es la que ahorita está en el teatro milán de pequeñas grandes cosas eso también lugar especial en mi corazón es creo oficialmente como mi primera puesta solo ¿no? ya decidió sí no y estuvo increíble porque éramos un equipo bueno somos un equipo de puros chavos o sea puros diseñadores chavos nadie llegaba a los 30 años entonces fue así como de yo no dentro de mis años de asistente no creía que esto fuera a pasar pronto y justo pasó y en pandemia entonces fui como nunca me esperé de proyecto y la verdad es que ha sido uno de los procesos más bonitos tranquilos todo mundo en armonía o sea color de rosa que cool unicornios y color de rosa que es algo rarísimo bueno ojalá esa fuera la regla más bien ¿no? que esos procesos sean armoniosos no todo es armonioso la verdad es que yo creo que bueno gracias no me han tocado procesos conflictivos que bueno creo que no me han tocado procesos conflictivos oigan para ir terminando porque ya se nos está acabando un poco el tiempo pero la verdad es que yo tengo mucha duda con respecto a los materiales en la escenografía porque claro que no es lo mismo trabajar con una madera sólida que con un triple A que con un telón que con algo que se tiene que doblar y meter una camioneta para irse de gira ¿cuáles son los retos de trabajar con diferentes materiales? ¿cuáles les cuestan más trabajo? ¿cuáles son más fáciles? creo que no depende tanto como del material en sí más bien el que tenga que hacer la escenografía o sea el tema de qué material usar o sea más bien no es que tenga preferencia sobre uno u otro material creo que es más bien depende tú visualmente qué quieres lograr qué efecto qué movimiento qué ¿no? ejemplo la tía Mariela misma desde el inicio sabíamos que era una gira ¿de qué tamaño es el camión? fue la primera pregunta ¿no? o sea ok y entonces diseñas modulando pero la verdad es que muchos constructores o sea depende también con qué constructor vayas a ir uno tiene preferencia por herrería otro tiene preferencia por madera entonces también no es tanto un tema del material o que sea más complicado es más bien qué quieres lograr y más bien diseña y el constructor te propone ¡ah! esto así se puede hacer mejor ellos tienen muchos años también detrás ¿no? de experiencia constructiva resolver esos problemas o esas cosas que nosotros pensamos que es imposible o son muy locas y para ellos es lo más lógico del mundo a mí me pasa en las clases que doy que me preguntan mucho esto de ¿qué materiales son los buenos para hacer escenografía? pues si te digo las mamparas se construyen así o el material bueno es este te estoy limitando tú claro exacto cajas de cartón de plástico con agua de bolsas de basura de o sea yo he hecho escenografías con listones con una línea de masking tape en el piso con plástico plástico con mecates con o sea no los materiales o sea hablar del material partir del material no es así partes de las ideas y de repente resulta que el material que te soluciona eso es claro pero nunca bueno no sé si partes del material es que es por una idea no por el material en sí exacto porque sea fácil y ese lo escoge el constructor y de todos modos ni te enteras de qué material fue o usas el material por un efecto de quiero que se vea frío o quiero un espejo porque tiene que reflejar o tiene que ser luminoso y entonces pruebas plásticos o lo que sea pero no importa a mí no me importa nunca parto de los materiales parto de ideas el material pues es lo que me lo resuelva de la mejor manera exacto muy bien pues muchísimas gracias o bueno no sé si Emilio querés decir algo más no ya lo cubrió completamente Daniel perfecto yo todavía tengo preguntas y yo la verdad es que mejor me las voy a guardar porque le voy a pedir a la producción que nos organice una segunda parte mejor prefiero no excluyerme y mejor que nos que nos organicen una segunda parte porque la verdad es que insisto tengo todavía varias preguntas que igual podríamos ir resolviendo pero pues por qué no mejor lo agarramos de pretexto para juntarnos nuevamente muchísimas muchísimas gracias por regalarnos esta hora de su tiempo de verdad que es muy valioso y me gusta cerrar estos lives preguntándoles qué es lo que más les gusta de la profesión que tiene yo pues si quieren empiezo yo porque lo tengo muy claro muy bien Emilio lo que más me gusta es la colaboración y la colaboración con gente distinta siempre y es bien bien padre pues sí yo también concuerdo exactamente lo mismo y justo lo que extraño de no haber hecho teatro en la pandemia que he estado haciendo instalaciones en tiendas y cosas así no teatrales lo que extraño es la colaboración el esto de que las ideas son de un grupo de personas porque creas magia o sea literalmente es entre todos crear magia entonces ya nos pusimos sentimentales para cerrar pues muchísimas gracias gracias a la gente bueno primero me despido como tiene que ser Daniela García Moreno Emilio Cerita Jorge Ballina un placer que hayan estado aquí muchísimas gracias muchísimas gracias gracias muchas gracias a la gente que se conectó en vivo y que estuvo comentando en Facebook y en YouTube gracias a la gente que nos ve diferido aunque nos vean diferido por favor dejen los comentarios los estamos leyendo porque además nos sirven para los próximos lives las próximas mesas si se les ocurre algún tema o algo de lo que quieran que platiquemos lo que ustedes necesiten aquí estamos para leer sus comentarios e integrarlo a estos lives que estamos haciendo aprovecho para hacer el comercial para decirles que mañana viernes 14 de mayo a las 7 de la noche voy a estar en Instagram junto con Tete Espinosa para hablar de Cuences y Lala así es que nos vemos mañana a las 7 en el Instagram de losmetro arroba losmetromx síganos en todas las redes sociales losmetromx Facebook, Twitter Instagram, Twitter YouTube en todos lados ahí estamos suscríbanse por favor compartan los contenidos que tenemos para ustedes acuérdense que en las historias de Instagram está toda la cartelera de las obras que están participando en los metro y pues nada muchísimas gracias por su tiempo por acompañarnos yo soy Dabo Herrera nos vemos en la siguiente emisión de estos lives que nos vemos